hola gente un buen día 24 horas bienvenidos a mi canal se le sugiere por favor responsabilidad en cuanto a la información gratuita distribuida por este canal a título educativo favor utilizar visitar las páginas web que en la parte inferior van a encontrar utiliza los links de referencia título de ayuda del canal y no olvidar compartir suscribirse y seguir el canal muchísimas gracias por los que están viendo este canal y a los futuros vamos a tratar dos páginas rápidamente una para dos y otra para usdt entonces pues comencemos rápidamente pues las páginas como siempre ustedes verán mundo cripto y chip chat writing estas páginas por lo general son buenas para utilizarlas en el celular utilizan ptc chorlitz y fawcett entonces vamos a ellas bueno la primera página es crash stock para todos como tal pues como ustedes ven ahí está los chorlitz fawcett autofawcett y autofawcett ptc estas pues están buen digamos son fáciles para hacer el retiro entonces pues ustedes ingresan en el fawcett aquí le dice que cada minuto puede reclamar entonces esa explicación que acabaron de ver también es buena ya he hecho vídeos después haré otros tantos más tengo ahorita dos mil 250 mil monedas el link de referencia pues que se dejará en la parte inferior entonces vamos al fawcett le dan 100 fawcett entonces pues acá tiger cat fox entonces tiger cat fox resolver escalera si no hay entonces omitir semáforos señalamos los semáforos verificar seguimos bajando y recolectamos ahí pues ahí nos hizo nos reclamó nos sale el letrero los ptc pues no tengo autofawcett básicamente es cuando ustedes resuelven los chorlitz les va a dar una energía esa energía les va a permitir hacer los autofawcett la diferencia del fawcett es que el autofawcett es simplemente ustedes tienen que esperar a que se ejecute como lo estamos viendo hay unos que duran dos minutos otros un minuto y también el pago porque los autofawcett a veces pagan más o menos dependiendo que los fawcett entonces pues ahí terminamos que haga el cargo entonces pues ustedes pueden hacer varios chorlitz y ponen autofawcett ahí automático lo dejan ahí al celular pueden hacer otra cosa mientras tanto y pues ahí se va recaudando entonces por ejemplo ahí ya pudimos hacer uno y pues me dice que no tengo más entonces lo que ustedes van el ptc pues ya los he explicado tenemos nosotros que tenemos 23 ustedes buscan los que van los mejores que le van trabajando por ejemplo el exe trabaja muy bien el fsl también y pues ustedes van conociendo los que van dando en la parte el el azul el azul esa energía que es para hacerlos estos ahorita vieron el letrero que pues que me dijo que no tenía energía entonces este es energía y este es la recompensa entonces vamos a go el habrá automáticamente otro unos dicen pues ahí en este caso se están diciendo que pues que es de 1 a 2 esperamos a que cargue si no carga la numeración entonces le damos doble clic por compartir difundir usar los links tractores tractores ahí continuamos esperamos que cargue el mando de 2 le damos continuar le damos cancelar nos termina le dice que pues que su link ya casi está cerca termina el conteo al final se activa este link 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 ahí le hicimos que alcanzamos a ganar ahora pues ahí se disminuye la cantidad que teníamos y si ven de 22 ahorita actualizamos se convierta de 21 ahora nos ponemos al auto faucet y si ven que ahora podemos otra vez hacer uno y después nos va a decir pues cuánta energía nos queda o no pues eso y no me acuerdo pues ahí nosotros aquí es suscribirse si entonces ahí ya nos debe aparecer si ven entonces nos viene arroba jmgm 0 11 ahí ya me dijo que ya no tengo más entonces pues uno tendría que hacer la continuación ya después ya después withdraw o sea retiro en este caso pues es dos tenemos ochenta mil esta dirección nos dice que es de faucet pay entonces hacemos lo siguiente vamos a faucet pay hacemos el ingreso depósitos depósitos buscamos dos este número lo copiamos y este número lo copiamos nos vamos a estadísticas nos vamos a estadísticas vamos al final en el siguiente vídeo que va a ser de usdt y este fue el de ahorita y entonces ya el siguiente pues que lo haremos más rápido entonces depósitos sabemos que la cuenta de usdt es esta de acá entonces cogemos no olviden visitar la página compartir todas las que están viendo las utilizó en el celular porque es más fácil básicamente la misma distribución también Klein now ese es el faucet ese es el faucet manual entonces no soy Cat Maos Pion Collect Reclamamos Autofaxnet lo mismo pero pues no tenemos energía el short walls o sea short links o acortadores o links cortos entonces pues ahí dice lo que nos van entonces por ejemplo vamos a ver si hacemos unos rápidos estos de zeta que son para suscripción en youtube entonces cogemos entramos a este link vamos a pausar mientras tanto se hace exactamente igual que los otros en una vez termina cancelamos es exactamente como el anterior get link pues ahí están recibiendo y entonces ya no si ven ahí está la energía que tengo seguimos bajando page at o sea y sí entonces hay ustedes lo resuelven entonces ya le hacen y entonces se acuerdan de acá está pues el TW el monto y le dicen withdraw ahí nos envió esta vez yo he hecho ya dos perdón los gritos y ruidos exteriores nos vamos a history para mirar y y withdraw ya están los dos pagos bueno muchísimas gracias y hasta luego y y